Estamos disfrutando en Marbella de Art Deco de una cita que está siendo todo un éxito, esta pasarela de tendencias que reúne a prescriptores, decoradores, interioristas, arquitectos y en la que tan importantes son las nuevas aplicaciones y en concreto vamos a hablar ahora con la firma IMK que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Ha mirado Jesús Pallarés y también Benjamín Cervera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Buenos días. Lo que vamos a presentar es un aplicativo 3D, sobre todo destinado para el punto de venta. Es una herramienta muy potente para que el punto de venta pueda ofrecer a sus clientes soluciones de cómo van a quedar sus espacios realizados en 3D previamente. O sea, es un modo de que tú vayas a la tienda y puedas saber casi al detalle cómo va a quedar lo que está en tu cabeza. Tu cuarto de baño, tu cocina, con los materiales a tu disposición. ¿Y qué tal está funcionando Benjamín? ¿Cómo lo recibe la gente? ¿De verdad siente eso de lo que tenía en la cabeza? De repente lo estoy viendo materializado gracias a esta aplicación de IMK. La informática cuesta un poquito que entre, pero cada vez hay más gente preparada y es un programa muy fácil, muy sencillo de utilizar y se puede resumir en tres palabras, fácil, rápido y completo, ya que te permite en cinco clics sacar presupuestos, despiece de las paredes, tener varias opciones. El punto de venta en estos momentos si quiere atender mejor a su cliente, estar más formado, dar más opciones a su cliente de los productos que tiene, tener un mejor control del stock de su almacén, de sus posibles pedidos, y logística, mejorar la logística, pues eso es en resumen lo que te permite esta herramienta tener a tu disposición. Benjamín Jesús, es una maravilla que ese cliente que entra al punto de venta tenga esta opción tan completa, como decís, tan fácil y que le pueda ser muy útil. Pero, ¿cómo está recibiéndola también el prescriptor? Porque supongo que estarán también sorprendidos para bien con esta nueva herramienta. No sé si Benjamín, quien queráis. No, de momento estamos, pues eso, ofreciendo, enseñándola y esperamos que tenga buena acogida entre los prescriptores. Oye, pues Benjamín Jesús, una maravilla que nos hayáis dado esas pinceladas sobre esta fantástica herramienta de IMK, de la que vamos a poder disfrutar en solo unos minutos, porque va a empezar en breve la ponencia, en la que supongo que vais a resolver dudas y que la gente se os va a lanzar en masa para conocer más sobre la herramienta. Pues gracias a los dos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.